Vamos a hablar ahora del pedido que hizo una fiscal para llevar a juicio oral a los dueños de Taringa. Es por descargar archivos sin autorización. Y si el juez hace lugar a este pedido, se va a dar en nuestro país por primera vez un debate público de estas características. Por eso saludamos en esta mañana al abogado especialista en Derecho Intelectual en Internet. Estamos con Fernando Tomeo. Bienvenido, Tomeo. Hola, buen día, Roberto. ¿Qué tal? Doctor, en principio, ¿cuál es la diferencia que existe dentro del Derecho Intelectual, al margen del soporte, con Internet y otros soportes, precisamente? ¿Existe alguna diferencia? En realidad no existe ninguna diferencia. Vos estás hablando de derechos de propiedad intelectual que están previstos o protegidos por nuestra Ley de Propiedad Intelectual, que comprende tanto aquellos medios digitales o contenidos, y cuando hablo de contenidos me refiero a películas, videos, libros, cualquier contenido. O sea, esa ley se aplica tanto que estén alojados o que circulen vía Internet, o ya sea que estén en papel, en texto escrito. ¿Y por qué se habla, perdón, de un vacío legal en torno a Internet y los derechos intelectuales, entonces? Se habla de un vacío legal porque los avances de las nuevas tecnologías es, bueno, viste, Internet es grandioso, es un milagro. Y las redes sociales han generado también un cambio paradigmático en la cabeza de la gente y en la cultura. Entonces hoy en día lo que sucede es que mucha información va por Internet, se transmite por Internet, y esto ha generado un gran debate entre esencialmente dos puntos de vista. Aquellos que defienden la libre circulación de contenidos en Internet, y por otra parte aquellos que dicen, bueno, que circulen libremente los contenidos, que la gente pueda ver libros, pueda ver contenidos online, pero que asimismo se repiten los derechos de autor, o sea... No, con la autorización de los autores. Sí, sí, Patricia, el equilibrio me parece, creo que pasaría por tratar de consensuar una modificación legislativa. O sea, te digo, la ley estructuralmente es válida, o sea, la ley estructuralmente sirve, pero sería bueno ajustarla a esta nueva realidad de las nuevas tecnologías. Ahora, con respecto a Taringa, los hermanos que son dueños, ¿están comprometidos? ¿Cuál es la situación concreta con respecto a...? Los hermanos Botbol y otro administrador de Taringa, lo que vos comentaste muy bien recién, la fiscal que interviene en la causa le pidió al juez que, bueno, eleve la causa a juicio. Esto implica que los hermanos Botbol, que son los dueños, y, bueno, Alberto Nakayama, es otro de los administradores, van a ser sometidos a un juicio oral, en breve, en el cual se van a debatir en forma oral y pública todas estas cuestiones, ¿no? Si es que la causa llega a juicio oral. Y si llega a juicio oral, ¿qué pasará de aquí en más? Digo, con Internet, por lo menos en Argentina. Mirá, sería fantástico... Yo no sé si va a llegar a juicio oral porque vos sabés que hay una medida procesal que es aplicable todavía, que es la probation, ¿no? Esa es la posibilidad de suspender el juicio a prueba y que no se desarrolle el debate. Si llegara a darse, sería el primer precedente en la República Argentina. En Estados Unidos y en Europa tenés muchos precedentes, pero en la República Argentina sería el primer precedente, con lo cual sería bueno que los jueces lo trataran. Igualmente sería mucho mejor que los legisladores, que entiendo hay un proyecto de ley que ya está circulando ahí de modificación de algún aspecto de la ley, se involucren un poquito más para tratar de desarrollar estas problemáticas y de darle una solución y un punto de equilibrio al conflicto, ¿viste? Por lo que ya han adelantado los dueños de Taringa, los hermanos tienen con qué defenderse. Ellos dicen que no almacenan información, sino que son los usuarios los que los suben. Absolutamente, sí. Bueno, eso es uno de los argumentos de la defensa. Ahí entraríamos en la parte técnica, ¿viste? Pero ahí tenés precedentes, como suponete Grosker, que es un presidente de Estados Unidos desde hace muchos años, en lo cual pasaba exactamente lo mismo. Pero hay mucho por trabajar con respecto al tema, porque Taringa es ahora, el día de mañana puede ser Cuevana también. Absolutamente. Con el tema de las películas. Bueno, de hecho, viste que Cuevana tuvo un tema, un desarrollo importante, sobre todo a fin de año, cuando el fiscal Ricardo Sáenz instruyó unas diligencias preliminares, que es una especie de... Es una medida procesal, digamos, para investigar si Tomás Escobar, el dueño de Taringa, había infringido la ley de propiedad intelectual a facilitar el medio, el medio es el sitio web, Cuevana, para que vos, yo, o cualquiera, un tercero, pueda descargar películas o verlas online, ¿no? Un poco también lo que refleja esta situación es que la tecnología siempre va por delante, ¿no? De la ley y siempre le va ganando, porque va a encontrar alguna vuelta, alguna salida para seguir compartiendo libremente este material. En un mundo globalizado es casi imposible detenerlo. Absolutamente, Roberto. Lo que vos acabas de decir es una realidad tangible. Y, mira, está re bueno que lo hablemos porque, y esto escribí un artículo hace bastante... Porque el derecho siempre llega tarde. Claro. Porque la evolución de Internet es tan grande, y es tan... O sea, tiene una dinámica tan grande, que vos, viste, siempre llegas tarde a tratar de acomodar, desde el punto de vista jurídico, las situaciones de hecho que se dan. O sea, hay muchas otras situaciones que podríamos hablar, y me encantaría algún día si quieren charlarlas, como son delitos informáticos, ¿no? Que afectan a adolescentes. Bueno, ahí el gobierno ha intervenido, y la verdad que hay un proyecto de ley que tuvo media sanción en el Senado el año pasado, y esperemos, ojalá que ahora diputados lo aprueben, que es sobre el delito de Grummen, pero eso es otro tema. ¿Se llegará a juicio con este tema, con Taringa? Mira, la verdad, yo creo que, muy probablemente no, porque, te reitero, puede haber una probation, y en ese caso no hay debate, y, viste, la probation es una medida procesal que se da a las personas que están imputadas de un delito, que si vos prestás servicios comunitarios, no llegás a una cosa, no llegás al debate, digamos. Claro. Pero bueno, quizás se dé, y si se da, te digo, vamos a tener mucho para hablar porque, bueno, es un tema que es muy importante en el mundo. Se está debatiendo en el mundo. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes.